del virus pusieron aquí su gel antibacterial en la zona de comidas de este mercado es el juan de la usted este tiene otros familiares que la apoyarían en determinado momento que se tenga que quedar encerradita no le tiene miedo a la enfermedad es el mercado juan escutia en la colonia juan escutia y pues esto es lo que nos estamos encontrando estas son esta es la zona donde hay otro tipo de negocios locales donde se vende ropa algunas personas buenas están aquí esté todavía vendiendo a que hay una joyería y pues esto es lo que nos encontramos del otro lado y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.